Ay mujer Ay mujer Dime que esto es un cuento por favor Que no soy un venao Que yo sigo pegado Que cuando fui a Tabasco estaba llena de chupones No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tu llevas pantalones No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Y en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao Que cuando fui a Tepito tenía amantes por montones No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Y en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No haga caso esas jugadas son rumores, son rumores Que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao O, 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 o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como eres gran, ese fue ese Que cuando fui a tepito tenía amantes por montones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que de botellas vacías estaban llenos los rincones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me mocen en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao O, 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 o Gracias por ver el video.